En obsesión, dicen todos, lo llaman así, porque así lo ven, yo, yo digo que no es, porque lo que siento por ti, es algo grande, es algo puro, eso se llama amor, para ti. Por alto está el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una pared en el mundo, que mi amor profundo, no pueda romper, hay amor, es el pan de la vida, amor, es la copa de mí, amor, es un algo signo, que obsesiona un hombre, por una mujer. Yo vivo obsesionado contigo, y el mundo es testigo de mi renecí, por más que se oponga al destino, seas para mí, y tan solo para mí. Y amor, es el pan de la vida, amor, es la copa de vino, amor, es un algo signo, hombre, que obsesiona el hombre, por una mujer. No, 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 no. Yo vivo obsesionado contigo, y el mundo es testigo de mi renecí, por lo más que se oponga al destino, serás para mí, y tan solo para mí. Ay, amor, es el pan de la vida, ay, amor, es la copa de vino, Ay, amor, es un algo signo, que obsesiona un hombre, por una mujer. Ay, amor, es un algo signo, que obsesiona un hombre, por una mujer.